¿Qué es el tabaco? Es una droga que produce muchas enfermedades. ¿Cuáles son las consecuencias del tabaco? Enfermedades como el cáncer. ¿Qué es un fumador pasivo? Son las personas que inhalan el humo de las personas que tiene alrededor. ¿Y por qué es mejor dejarlo? Porque puede producirte cáncer y puedes morirte. Son solo algunos de los conocimientos sobre el tabaco que han adquirido este grupo de estudiantes de primero y segundo de la ESO. Con el lanzamiento del dado empieza el juego de la OCA aplicado a prevenir el tabaquismo. ¿De qué intentos es originar el tabaco? De América. ¡Vale, con este! Tienen información sobre los problemas que les puede generar el hábito tabáquico y de tal forma que cuando tengan que tomar la decisión de empezar a fumar sean conscientes de las consecuencias que puede derivarles dicho hábito. Desde 2004 desciende el tabaquismo en escolares, pero la edad de inicio sigue siendo temprana. Se sitúa en los 13,6 años. De ahí la necesidad de seguir insistiendo en los programas preventivos. Pues implicar a los chavales desde bien pequeñitos en que no cojan el hábito del tabaco, sobre todo implicándoles desde el juego. Así se consigue no solo que la información sobre las consecuencias del tabaco llegue a los estudiantes, también se persigue que llegue a sus familiares. Cuando parlem de fumadores persivos, que también es el tema de la presentación, enseguida todos diuen que es pares. Es que es pares no nos hacen caso, es que es pares fumén en casa. Y bueno, también pensem que gracias a eso, a vosos que van a casa se machaquen un poquete y dejen a algunos machos también de fumar. Tenemos más probabilidad de sufrir que no sea el de pulmón. Un tipo de cáncer. ¡De reunión! ¡Muy bien! Con programas como el de la Oca del Tabaco se quiere ganar la partida al cigarrillo desde una edad temprana. ¡Tres, dos, dos, uno! ¡Cero! ¡Correcto! ¡2010! ¡Muy bien!